¿Ya? ¿Tres, dos, uno? Ahí va, ahí va. Y bueno, pues estoy aquí en compañía del grupo musical Chuchun Love. Están haciendo su lanzamiento de la canción On My Way. Ya la escuchamos, ya estuvimos viéndola en las redes, ya la compartimos. Y bueno, pues aquí los tienen en vivo y en todo con la otra gente son reales. ¿Qué nos quieren compartir? ¿Qué les piensas que les quieren dar a un público? Pues que todo se puede con amor propio. Y la música siempre es para llegar lo más lejos al juego. Y que vean nuestro video, It's On My Way, en True Love Bebo. Quien nos den like en las redes, en Facebook estamos como True Love Off, en Spotify como True Love. Y en Bebo YouTube estamos como True Love Bebo. Bueno, tienen una larga trayectoria por el lado, porque están súper, súper jóvenes y muy talentosos. Ya te digo, hasta luego. Ahora te vas a ir a un momento, si tú quedas tan bonita. A ver, 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 a ver. ¡Gracias!